Salam Aleikum amigos míos, ay como están, como están queridos locos, escuchen hace mucho que no vengo, tengo problemas mentales, tengo muchos quilombos loco, lo que vamos a hacer hoy mis pequeños niños es utilizar estos tomates verdes que en la quinta ya no da más, en esta época ya no maduran, no florecen, entonces los vamos a encurtir, los vamos a guardar en un frasquito, yo voy a usar sólo este, ustedes hagan quilombo, así que voy a usar muy poquito tomatitos, voy a usar los pequeños así, estos que están así, vamos a usar estos y este y este y este, este yo y este, no sé, vamos a ver, acá vamos a poner a calentar, es un encurtido común, corriente, esto ya está, que caliente caliente, agua, agua, vinagre, blanco o de vino, o de manzana o el que vos quieras, tres partes de vinagre, una parte de agua, chau, fácil, yo le voy a poner laurel, un dientito de ajo, unas bolillas de pimienta y acá tengo para esta cantidad, tengo unas tres cucharitas de azúcar pequeñas y una de sal, después al final del vídeo te dejo las cantidades por un litro y vos lo dividís a gusto y piachera en las cantidades que vos hagas, esto va acá, ¿cuánto va a estar? Nada, la nada misma, o sea que hierva y que se derrita el azúcar, porque si lo dejas mucho se nos evapora el querido vinagre, sin cortes, seguimos con este, un frasco, en este caso uno usado que tengo acá en casa, si podés comprar nuevos, nuevos, si son usados los esterilizás, los hervís durante unos 15 minutos, bien cubiertos de agua, ponerle un trapo abajo a la olla y los hervís, la tapita esta también es usada, si la podés conseguir nueva, genial, porque esta goma de acá adentro se va apachachando, entonces con el tiempo ya no va a sellar, yo la voy a usar, todo hervido y después pasado con alcohol, ¿sí? Más vale prevenir que llorar, esto bien lavado también, y mirá, estos tomatitos que son chiquititos, chiquititos, yo les voy a hacer un tajo, nada más, y lo voy a meter ahí, ¿sí? Así, pac, estos los voy a cortar así, y acá, pac. Que se acomode, ¿ok? Esto va al compost, compostaje, bien, miramos este, ya está por hervir, no quiero entretenerte, me faltan, no sé, un minuto acá, así que poneme una pausa, un minuto, para que no se quede, se haga más largo el video, ¿ok? Vamos. Un baño de vinagre a la mañana, en ayunas, y listola, chicos. Bueno, ahí está, ya hirvió, hierve, listo, se derrite el azúcar, listo. ¡Oh! Pega, que te deja ciego. Vamos a dos puntos. Voy a agarrar el ajo, la hojita de laurel, así, si puedo agarrar alguna de las bolitas las agarro, si no después se las pongo, ¿ok? Después se las pongo. Voy a tirar esto acá. Siempre me dio miedo eso por los cascos, pero los cascos aguantan. Sí, y ahora explota. Bueno, ahí, que quede tapadito, todo cubierto, igual ahora lo vamos a dar vuelta. Le das, sin quemarte, unos golpeciños. Te fijás que no tenga aire, tirás afuera, como hago yo, siempre. Ok. Vamos a ponerle un poquitito más. Ahí. ¿Listo? Espera que voy a agarrar unas semillitas, una semillita, unas pimientitas, y esto lo vas a dejar 60 días. ¿Es mucho? Sí, es mucho. No importa. Hay que aguantar. No importa. Si querés que te haga vinagre, ajíes en vinagre, me decís, y después te hago un video de ajíes en vinagre. Que tengo un frasco ahí que está madurando, ese con 30 días es suficiente. Mirá. Burupú. Mirá qué claridad. Tiene unas mini zanahorias adentro, y ajíes, un rojo, ese amarillo, que es el mismo, que está maduro. Y este lo hice el 6 del 4. Falta poco. Así que todavía falta poco, pero ya le vamos a hincar el diente. Si querés que te muestre cómo hago ese también, lo hacemos. Tapa. Esta no es la tapa de acá. Mis chicos. Esta no es la tapa de acá. Necesito buscar la otra tapa y volverla a hervir. ¿Conseguí la tapa? Dios. Tapa. No, tampoco. No, mentira. Sabe. Sabe. Ahí. Lo dejás que se enfríe ahí. También lo podés poner adentro de una olla con agua. La tapa un poquito floja, después la ajustás, etcétera, etcétera. Un día vamos a hacer una clase de vacíos. O sea, me voy y grabo la nada y es un lugar vacío. Y chau. Me estoy evaporizando con cosas. ¿Listo? Fácil. Rápido. Y ahora dentro de dos meses te muestro cómo quedaron, porque no tengo hechos. ¿Sí? Nada. Suscríbete al canal y compartilo para todo el mundo. ¿Ok? Ok. Chau. Chau. Chau.